El presidente Lula da Silva participó como invitado a la reunión del G7, un conjunto de países llamados los más poderosos del planeta, los más industrializados, aunque en realidad no participan ni China ni Rusia. Es un foro ideado por Estados Unidos y Canadá, por las Américas, y del otro lado el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón. A veces invitaban a Rusia, pero ahora, dado la invasión a Ucrania, la situación de guerra, difícil invitar a Rusia a un cónclave donde participa el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Francia y algunos otros invitados, como en este caso el presidente de Brasil, Lula da Silva, que es quien más plantea que hay que buscar una salida negociada entre Rusia y Ucrania y entre Rusia y los Estados Unidos.